Sus ojos son un mar de gran profundidad que guardan un secreto aterrador Su cuerpo es un volcán donde algo ocurrió y el fuego se apagó en su interior Déjame quedarme junto a ti Yo vigilaré mientras te duermes Te ayudaré a vencerlos, déjame quedarme junto a ti Nadie vendrá a robar tus sueños Ella quiere marchar, irse a otro lugar y no volver jamás la vista atrás No puede entender que ya no puede ser No queda ningún sitio a donde huir Déjame quedarme junto a ti Déjame quedarme junto a ti Yo vigilaré mientras te duermes Yo te ayudaré a vencerlos, déjame quedarme junto a ti Nadie vendrá a robar tus sueños